¿Quién me falta ya todo? ¿Usted, señora? ¿Tú ya? Ya, ya. ¿Cuántas son? ¿Tres? ¿Qué dice mi hija? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tienen de calor? ¿Qué dios? No, 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 tranquilos, todo bien. Oiga, ¿y eso para qué es? Este es detectar la temperatura, ¿verdad? Corporal. ¿Y eso qué tiene que estar? Si sube a 38, quiere decir que tu temperatura está mal y hay que hacer una revisión. No, pero no estamos bien. O la situación del coronavirus. No, 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 no. Feliz día que se me vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias.